Sí, la semana pasada tuvimos una reunión con Oscar Sechi, que es el nuevo administrador de Vialidad. Bueno, le planteamos la problemática, si bien ellos estaban al tanto, porque en el mes de octubre, cuando se agravó un poquito la situación, veíamos que se venía agravando, nosotros presentamos un proyecto de repavimentación de estos tres kilómetros. La bifurcación de la ruta y la conexión desde la bifurcación hasta el arco de ingreso. Sumado a esto, también sabemos que el ingreso es peligroso, y fue el planteo también que le hicimos a Sechi, bueno, de ensanchar la dársena de descanso, de buscarle la solución a este problema que viene de muchos años, y se agravó aún con la gran cantidad de milímetros que hemos tenido este tiempo, los pozos se han hecho cada vez más grandes, y bueno, y teníamos desde Vialidad el Trébol, que es donde vendemos nosotros, teníamos el ok para que nos iban a ceder material en caliente, y bueno, la cuestión que el material se terminó, no había más, y en esta semana, bueno, si el tiempo nos acompañaba, nos iban a dar material caliente para hacer, no, le propusimos nosotros hacerlo con personal comunal, para agilizarlo, para hacerlo mucho más rápido. Así que, bueno, por un lado, tratar de buscar la solución, sabemos que no es la definitiva, pero bueno, para alearla a la situación, se deteriora mucho el tránsito, y pesado lo agrava aún más. Seguro. Ustedes lo que plantean entonces es, en principio un bacheo, pero van por un proyecto más ambicioso, que es la repavimentación de estos tres kilómetros. Exactamente, el proyecto lo presentamos el año pasado, en octubre del año pasado, los primeros días de octubre, bien hecho, bien, algo bien detallado, y bueno, y realmente importante porque es el ingreso principal a la localidad, pero lo que nos preocupa más aún nosotros es ese lugar de ingreso que sabemos que es sumamente peligroso y confuso a la vez. Y además, ahora con el agravante de que estos baches hacen que la gente esquive los mismos cuando ya los conoce, provocando una maniobra peligrosa para él y para el que viene de frente. Exactamente, sí, sí, sí. Así que, bueno, esperemos que esta semana se nos otorgue el material. Lógicamente tenemos que ver las condiciones climáticas, que es lo más importante, porque a esos baches se los limpia, se los sopla, se le agrega material que es emulsión, es una brea, y después se le agrega el material en caliente y se pisa. La cuestión es sellarlo de la mejor manera. ¿Y los trabajadores de la comuna están en condiciones y capacitados para hacerlo, Juan Pablo? Sí, 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 aparte es un trabajo que va muy rápido y, bueno, y también tenemos las herramientas como para hacerlo. Por eso, para acelerar un poquito el proceso, además, como todo el mes de enero, bueno, las guardias mínimas estaban de vialidad en marcha, entonces, bueno, dijimos, vamos a cooperar un poquito nosotros. Esta moto niveladora es del gobierno provincial de vialidad, que se le había otorgado en el año 2007 a la comuna, es una moto niveladora de Tiangón. Bueno, había sido reparada y, bueno, con el uso, el deterioro, el paso de los años, lógicamente empezó a consumir aceite, así que, bueno, le bajamos el motor con los chicos acá del taller y, bueno, se le hizo una reparación importante y cuando es como toda cosa, cuando vos tocas van apareciendo otras, así que fue una erogación grande que los recursos, digo, y siempre lo recalco, el dinero fue utilizado de tasa por hectárea y entonces, bueno, destinamos la última cuota que fue la quinta cuota de 2019 casi en su totalidad para afrontar este costo, así que, bueno, ya la tenemos en marcha. ¿Y cuánto fue la inversión? Alrededor de los 300.000 pesos y la erogación nuestra fue de 380, me parece, así que ahí andamos, muy, muy, muy justo. Pero, bueno, ya la tenemos, sabemos que está en condiciones para usarse, a mediados de año se le habían hecho algunas otras reparaciones, de circuito hidráulico, hojas, de cuchillas, se le habían colocado algunas cubiertas nuevas, así que, bueno, la tenemos óptima para el uso. ¿Esta la destinan exclusivamente a tareas rurales o sirve para también el ejido urbano? No, no, para el ejido urbano también se utiliza para aquí, para el pueblo, pero también para la zona rural. Y el año pasado, perdón, el anteaño, en 2018, nosotros habíamos comprado una máquina de arrastre para suplantar en el caso de roturas y demás de la motoneveladora, así que, bueno, fuimos paliando la situación con la otra máquina. Es interesante mencionar estas cifras porque a veces no llegamos a dimensionar cuánto es, digo, los que tienen un auto se rompe, bueno, saben lo que sale cualquier repuesto, pero cuando hablamos de una maquinaria pesada que está al servicio de optimizar las prestaciones en cada pueblo, a veces uno no llega a dimensionar que puede costar 300, 400, 500 mil pesos una reparación. Lógico, sí, 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 tal cual. Además son herramientas que van siempre exigidas porque van siempre en el tironeo permanente, en una cuneta, en un camino, o moviendo ripio, o con el escarificador adelante levantando ladrillo, o sea, es una máquina que va siempre exigida y el motor siempre muchas vueltas, entonces, bueno, con el paso del tiempo, lógicamente, que vienen los desgastes.